Te encantara En Platinum Gravite Union by Santa Fe Sport 2015 con 0 millas y transmisión automática Este es un auto que tu querras llevar a casa Habla al teléfono 888-697-3929 Y haz tu cita con Feeman Master directamente Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!